Muy buenas, vamos a intentar explicar un poco cómo funciona esto de Blue Dawn de Cloud Tower Muy brevemente y mientras que la gente va tomando asiento voy tratando o intentando explicar de la mejor manera posible cómo funciona este juego de roles ocultos Vamos a hacer una explicación breve y vamos a intentar hacer que se entienda el funcionamiento a medida que avanza la partida Vamos a jugar en la partida de hoy, o eso espero, en torno a unos 10-11 jugadores y jugadoras y vamos a ver cuál va a ser el funcionamiento mientras que jugamos Pero antes voy a intentar explicaros, aunque sea brevemente, cómo funciona este juego Bajo un poquito el volumen de esto porque aún creo que está un poco alto Y porque no quiero que les escuchéis mal después a ellos, que es lo que más me importa Vale, que vaya a ver la partida, muchísimas gracias Bueno, vamos a ver, ¿qué es Blue Dawn de Cloud Tower? Vale, pues es un juego de roles ocultos que si estáis familiarizados con hombres logo de castro negro pues funciona de una manera bastante parecida Voy a explicaros lo más básico, que es la preparación Normalmente cuando vayáis a preparar la partida La manera de prepararla dependerá del número de jugadores o jugadoras que participen Y del guión que queráis utilizar El guión es una de las partes más importantes Hoy vamos a jugar un guión básico, inicial Que va a venir en el juego base y que se llama Travel Brewing En este guión solamente va a haber un demonio Y va a haber ciertos actores, por decirlo así Que van a participar para que ganen los buenos o los malos Dos bandos enfrentados que ganan de distinta forma ¿Qué más es lo que tenemos que saber? Cheskis, no sé por qué estás en el chat Si creo que te tengo la lista o te saliste de la partida Vale, la noche El juego se va a dividir en dos partes Una noche, en la que voy a ir despertando a los personajes que activen sus habilidades En cada una de las noches Y en la que el demonio va a matar ¿Vale? Además de eso, estoy en partida, me salgo de Twitch luego Vale, perfecto Además de eso, eso Cada uno de los personajes irán activando habilidades nocturnas Y va a ser el momento de despertarles e irles haciendo las preguntas Como no estamos en una partida física Que tendría que hacer esto de manera gestual, por decirlo así Y voy a hablarlo con ellos Vais a entender perfectamente quiénes son Y voy a tratar de explicaros Y voy a tratar de explicaros pues cómo funcionan las habilidades de cada uno ¿Vale? Esto lo vamos a hacer lentamente Y una vez que hayamos repartido los roles ¿Vale? Después tendremos el día ¿Vale? El día es el momento en el que Todas las jugadores y las jugadoras Intercambiarán información de forma pública y privada Yéndose a distintas salas Y van a utilizar este rato del día Para conseguir la suficiente información Hasta que lleguemos a la plaza del pueblo La plaza del pueblo es el lugar a la que les llamaré Y surgirán las acusaciones Y el sistema de acusación es algo que vamos a repasar Durante la primera vez que ocurra una votación Básicamente todo el mundo tiene derecho a acusar a alguien Mientras que esté vivo Y alguien acusado tendrá que Cuando alguien acusa a alguien Se tendrán que reunir un mínimo de la mitad de votos Con respecto a la gente viva que hay Cuanta más gente va muriendo Menos votos se necesitan Y en ese momento Pues la persona elegida estará potencialmente acusada Y se pueden dar un cruce de acusaciones Que ya veréis cuando se realizan los juicios ¿Vale? ¿Qué más hay que destacar? Ojo, también se puede acusar a uno muerto Sí, sí, no os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Esto puede ocurrir Pero no estamos en una partida En la que esto se vaya a dar Porque no tiene mucho sentido Vamos a repasar los buenos Aldeanos Que tendrán habilidades que beneficiarán al pueblo Y que ganan con las condiciones de victoria de los buenos Iremos repasando cada uno de los roles Desde el principio hasta el final ¿Vale? Luego, de parte de los buenos Tenemos a los forasteros Forasteros que ganan con los buenos Pero generalmente sus habilidades son malas ¿Vale? No benefician a los buenos Benefician casi siempre a los malos Son habilidades que van a meter en un aprieto a los buenos O que van a hacer que los buenos Lo tengan más difícil para ganar Así que entre aldeanos y forasteros Tenemos al bando bueno Después tenemos en el bando malo A los esbirros o minions Servidores del demonio principal Que van a hacer todo lo posible Para que los buenos lleguen a la condición de partida necesaria Para que se den la victoria ¿Vale? Muchísimas gracias PGP Madrid Por seguirlos Espero que te guste el contenido Y que la partida salga bien Y luego Tenemos a Al demonio en sí Que el demonio es la parte más importante de los malos Y tiene Es una de las condiciones indispensables Para que se dé la victoria En esta partida solamente vamos a tener un tipo de demonio Porque va a ser muy básica Pero dependiendo del guión que juguéis En cada una de las partidas de Blood on the Cloud Tower Las habilidades del propio demonio pueden ir cambiando Yo voy a explicaros todos los roles de principio a fin Pero por lo menos me gustaría que tuvieseis esos conceptos claros Además de esto Tenemos una cosa más ¿Vale? Tenemos las condiciones de victoria Importante ¿Cómo ganan los buenos? Pues los buenos van a ganar Si consiguen matar al demonio Es posible que existan otras condiciones de victoria Y en la sesión de hoy A lo mejor se dan la posibilidad De que existan otras condiciones de victoria Porque en este escenario lo hay Y os las explicaré en detalle Y además de eso Estoy viendo algo que me molesta profundamente Un momento A ver Dadme un segundo Esto Vale, ahí Vale Ya vuelvo Un momento Condiciones de victoria De los buenos Es matar al demonio ¿Vale? En un principio Luego hablaremos con más detalles Si hubiera más ¿Vale? Condiciones de victoria De los malos ¿Vale? Condiciones de victoria De los malos Es Que el demonio Llegue a la última noche Haya dos personas vivas Y una de ellas Sea el demonio ¿Vale? Con eso ya tenemos un poco claro Que es lo que vamos a Tener a lo largo de la partida de hoy Creo que Faltan unos cuantos Jugadores por sentarse Pero directamente Vamos a pegar un saltito Al otro lado Y os voy a presentar a la gente Que Va a jugar hoy Mientras que van entrando Vamos haciendo pruebas de sonido Y vamos probando a ver Que tal funciona todo ¿Vale? Esperemos que El funcionamiento de todos Sea correcto Y que Tengamos la oportunidad De Escucharles a todos Con claridad Que es lo que más me preocupa ¿Vale? Dadme un segundo Meto settings aquí Vamos a meter No necesito más ganancia De mi micrófono Todo está correcto Todo lo demás Vamos a ver Que se cuentan Esta gentecilla ¿Vale? Hago así Le meto un full screen Y Vamos allá ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí No No te preocupes El grimorio Pero yo no sé si lo he hecho bien o no Yo creo que las vi bien Y me lo apunté todo Pero es la primera vez Que me salía Bueno Contadme que tal Escucháis a La gente que está en partida Tenéis a Marina ¿Tenéis a Marina hablando? Hola familia Hola 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 Buenas Hola Bueno vamos esperando a ver si Se mete más gente Si no Podríamos hacer partida con 9 Que no habría ningún problema ¿Vale? Ya he explicado un poco a la gente Cómo funciona Cuál es el funcionamiento Del juego O cómo funciona A grandes rasgos Y pues la partida va a ser un poco peculiar Porque voy a repartir los roles Y no voy a explicar todos los roles del script ¿Vale? Solamente voy a explicar los roles que están repartidos Una vez que los haya repartido ¿Vale? De manera que una vez que haya repartido los roles Os voy a dejar un ratito solos A partir de ahí Pues las noches van a ser yo creo más o menos normales Lo que decía Roberto en el grupete Y supongo que tendréis la oportunidad De hablar después de repartir los roles Intentad no hablar demasiado de la partida Y estar relajaditos como si fuese la prepartida Y ya está Yo creo que no hay mucho más que decir La gente me está diciendo que meta el lunático No va de eso No va de eso No va de eso No va de eso Vamos a intentar hacer un script lo más sencillo posible Y nada Voy a avisar por Discord por si acaso falta alguien Porque todavía tenemos tiempo Y vamos a dar un ratito Nos faltan tres Eso Si queréis añadir alguna cosilla O queréis aportar alguna cosa necesaria O que tú creas Roberto O el resto que sea importante que sea para la gente Pero yo creo que a medida que ruede la partida Supongo que la gente irá viendo el funcionamiento Solamente he dicho muy por encima Cómo ganan los buenos Cómo ganan los malos En la primera noche El primer día de nominaciones Explicaremos cómo funciona el sistema de votación Porque así yo creo que en partidas Se hará un poco más ameno de ver ¿Vale? Y ya está Travel Brickway Que creo que es un script que os conocéis un poco Así que no creo que haya problema La gente pide cosas muy raras Creo que tenemos muchos hectáreos por aquí Aló, aló ¿Alguien ha dicho algo? A ver si se ha hecho algo Pero no sé si sería No, tengo abierto el micro No me di cuenta Ok, ok No, no Sin problema Vale, pues ahí tenemos Tenemos a Alicia Para los que no conocéis al grupete que está jugando Tenemos empezando por arriba de todo Alicia Cajarisca Roberto Uno de los narradores más activos dentro del grupo Tenemos a Bicha Que la tengo metida en la habitación Jugando Arbello Nacho Yo creo que no he escuchado nunca tanto silencio aquí en la vida Tenemos un hueco Estamos todos aquí ¿Qué pasa? Tenemos un hueco libre Por cierto, se les escucha bien Se les escucha bien a ellos Luego tenemos un hueco libre A Zapaki desde Argentina Igual pensaban que de ahí media o algo Cheskis Teóricamente de ahí cuarto A ver si Laugancho Y dos espacios Es que a mí Yo sí había visto una partida en Discord Para la de ahorita Y se me borró de la nada Hace como 40 años Yo creo que la fecha estaba bien Pero ahora aparecía para dentro de mi tiempo Yo creo que estaba bien Ajá Yo tenía dos Tenía la de hoy Y tenía otra para el próximo viernes Sí, es que aparece la del 20 de octubre Ahora mismo Ajá Y se borró la de hoy Entonces no sé si Tú eres Cris, ¿no? Tal cual en Discord Sí, sí Sí Y no sé si se borró Vale, se escucha bien Perfecto Muy bien Perdida pensando que a lo mejor se canceló Claro, es que ni me había fijado la fecha Si al viera que lo has dicho Voy a echar un vistacillo Tenemos espectador por aquí Ah, bueno ¿A quién? Al señor Bennett Tenemos espectador por aquí Dentro de la aplicación Sí, al señor Bennett Le tenemos dentro de la aplicación Y en Twitch También le tenemos Oh, ya vio todo Por partida doble Por partida doble Nada, esperamos Cinco minutillos más Y si no Quito sillas Y reparto roles También podemos jugar la nueve No creo que Sí No creo que haya ningún problema Se va a entender a la perfección Y bueno Así se hará también Un poco más corta Supongo Vale Tenemos señor Bennett por aquí Voy a hacer un último aviso Por Discord Sí, es que falta Febómez Y agua más Había mucha gente Ah, puñetas Que pone 20 de octubre Tío Es raro que no estén Vale, ya sé Ya sé Vale, el problema es que Hice un pequeño cambio de horario Y creo que me metió 20 de octubre Y la cambió del 13 al 20 Sí, se te ha cambiado Si no, a Gómez le puedes mandar un WhatsApp A Gómez le puedo mandar un WhatsApp Sí Y has puesto 10 y media en Twitch Que no se haya confundido algo No, no Lo he puesto Lo he puesto más o menos A propósito Lo he puesto más o menos a propósito Porque Que el guiado Hay tantos poños Hay que poner la cámara a Zapaki Y pensar que eres malo Eri, eres otro Zapaki Un guiado de look Hostios Ah, vale Te nos ha puesto una gorra Oye, a cambio, sí Zapaki Explícame una cosa ¿Por qué cada día estás en una habitación distinta? Es como los roles Lo cambio todos los días Es que no entiendes Siempre está en un sitio distinto Esta es la habitación del diablo Se va poniendo ángulos distintos ¿No? De la mesa Es una mesa sin la furia Es una mesa sin la furia Zapaki ha hecho un cambio estratégico Y se ha puesto un fondo sumamente blanco Para no levantar sospechas Para aparecer O sea, el contraste está entre Roberto y Zapaki O sea, la oscuridad Puedo poner más luz Y la luz Y la luz Yo claramente soy bueno No a mí ni no a Roberto Los demás estamos en un gris Indefinido Un poco mejor Yo es que Es que Es la escala de Booman Vale, tenemos aquí En realidad es la misma casa Solo que apunto diferentes paredes Tengo la manía de cuando algo Está mucho tiempo en el mismo lugar Cambiarlo de lugar Entonces Hay que seguir en el escenario Un día para ti Mira pues Por ejemplo Normalmente Estoy sentado en ese sector Y la pared que se ve Aquella Ahora estoy en el comedor Digamos entonces Bueno, tenemos a Chris de camino Así que Chris está calado Yo creo que lo vamos a hacer con bien Vale Perfecto Dos esbirros Cero forasteros Sentinel Chao Sin complicarnos mucho la vida Para que la gente lo entienda Más o menos Bueno, vamos a jugar Travel Brewing Que probablemente Será el más sencillo Pero En manos En vuestras manos Probablemente No sea lo más sencillo Tampoco Pasarán cosas raras Seguro Disculpame Nosotros tenemos un clan Entre Clau y Chris Y nosotros somos El grupo caótico Chris el Goblin Y Clau el Bien Y me acabo de dar cuenta Donde estoy sentado Ahora mismo yo X Es uno de nosotros Espero que te toque La empática X Menudo trío Que tienes alrededor Te tocará la empática Y te daré uno malo Así que Si ponemos acá Jarisca Tenemos cartón lleno Pero bueno Bueno Vamos a esperar A que llegue Es como les dije El otro día Llegué al punto En el que ya no puedo Concierne ninguno Ninguno Y no Así Pobre mentir Me mentieron Todos mienten Todos mienten Vale Vale Está bien Que me escuchéis Bajo Porque entonces Es que algo Ayer Ángel me rogó Que le dijera De día uno Mi rol A ver si algún día Lo logra Dice Vamos a ir todos A ya Cris A decirle ¿Verdad? Dinos todo Lo que me lo Yo lo más De modo que lo harás Gracias Gracias Yo creo que Que ya tenemos El sonido bien ¿Verdad? Bueno a verlo Que sería un milagro Que se lo divertía ¿Ha mejorado? Quería decírtelo antes Alicia Pero no podía Hablar contigo Estamos mejor Ya, ya Había un problema técnico Llegamos a tiempo Pero Eso yo creo que ha sido Lo máximo que lo he conseguido Es que sabes Que las primeras veces Que jugaba Siempre se lo decía A una persona El primer día Y siempre me mataban Siempre Aunque no fuera Un rol importante Siempre me mataban Decidí no volver A hacerlo nunca Nunca volví a ser El mismo Ya Dejé de confiar En la gente Cambié Y ahora soy Una persona dura Y seria Y ahora soy el goblin Que raro En este juego No confiar en la gente Que raro Bueno Bueno pues Vale Voy a quitar un asiento Y voy a repartir los roles Porque tengo a Chris de camino Llegará con su role En su asiento Y ya está Vamos a acercarse a Zampaki Vamos a acercarse a Zampaki Vamos a meter Una fabulita El botón El botón El doomsayer El botón Uy Si por favor Aguante apretar el botón No puede Siempre que está disponible Lo tengo que usar Para que hay outsiders Yo también Vale Ahí lo tenemos Así podemos jugar Con tres outsiders Uh perdón Se me ha escapado No quiero decir Que hay varón Pero hay varón Es posible Es posible Es posible Vale Eh Tenemos más roles De los que necesitamos Así que vamos a quitar uno Y como tal Creo que vamos a quitar La virgen Porque Raven Keeper Si me parece lo suficientemente útil Como va a venir Eh Eh Se le quedó No sé si soy yo Pero se le quedó friseado Estaba aquí Sonriendo En serio Vamos a repartirlo Yo me veo mover Momento de captura Como que no quite sillas Tengo que quitar sillas Eh Al speaker O quieres Sonriendo Pero sabe que ya es Más malvado Entonces quito sillas Me tocó la ficha De color morada Dice que también No está demonios Reparto personajes Vale Ve lo que haces Cris Vale Podéis seguir charlando Yo voy a explicarles A todo el mundo Lo que hacen vuestros roles Mientras tanto No os van a escuchar Así que podéis maldecir Decir todo tipo de De cosas que Twitch me podría banear Por ellas Y después a partir De ese momento Pues podéis maldecir Y decir cualquier cosa Que Twitch no me bane No me bane Vale Eh Nos vemos en un rato Tardame Vale Vamos a empezar Eh Explicando cada uno De los personajes Que van a jugar ¿Vale? Hariska Eh Alicia Es Uno de nuestros Eh Es uno de nuestros Aldeanos Eh Como aldeana Eh Lo que puede hacer Es que cada vez Que una noche Se ejecuta Se ejecuta A alguien Durante un día Se ejecuta a alguien Por juicio Ella va a saber El rol de la persona Ejecutada ¿Vale? Ahora hablaremos Un poco Del rol de Hariska Porque yo tengo Planes para ella Porque en realidad Hariska no va a ser Nuestro Undertaker Hariska va a ser Nuestra Borracha ¿Vale? Eh Aldeanos De la partida ¿Vale? ¿No empezábamos A y media? Eh No La verdad es que He empezado un poquito Antes Moretti Un poquito antes Pero no os preocupéis Eh No os preocupéis Eh Acaba de entrar Al speaker Vale Si se mete Eh Eh Si se mete Al speaker Espero que estés fuera Eh Eh Vale Eh Tenemos a Roberto Dadme un segundo Que le tengo que meter Una silla más A Dadme un segundo Vale Tenemos una silla más Y la vamos a meter ya Se puede hacer Ha habido sorpresa Añadimos a Gómez ¿Vale? Ah Y vamos a quitar Vamos a quitar la fábula Espérate que Auspich Decía que se quería ir No, no Auspich se jode ya Y ahí se queda Esto es lo que Eh Vale Pues Os vuelvo a silenciar ¿Vale? Vale Vale Pues ya está Eh Aquí lo tenemos Eh Vale Oh Perdona Vale Pues Roberto Roberto es Eh El Slayer El Slayer puede elegir Durante un día ¿Vale? Durante el día Una sola vez por partida A alguien que sea el demonio Y si acierta Se lo carga ¿Vale? Eh Es una condición de victoria extra Para los buenos ¿Vale? Bicha Bicha es nuestra Es nuestra demonio de hoy Eh Y es el Imp El Imp Lo que va a hacer Es que Eh Puede matar cada noche Es algo muy normal En todos O casi todos Los demonios Pero además de eso Eh Puede matarse a sí misma Y otro de sus esbirros Se convertirá En un demonio Tenemos a Arbeyu Nacho Que es el envenenador Cada noche Puede elegir alguien A quien envenenar ¿Vale? Así que Eh Eh Esa persona La gente Cuando está envenenada En este juego No funcionan bien Sus habilidades Eh Si son Los buenos Los emborrachan Los malos Envenenan ¿Vale? De manera que Jarisca Que es la borracha Eh No funcionarán bien Sus habilidades ¿Vale? Luego tenemos a Al Speaker Que es Eh Nuestro Raven Keeper Eh Si en algún momento Le mata Durante la noche El demonio Eh Podrá preguntar El rol De otra persona Y se lo tendré Que decir ¿Vale? La Fortune Teller Sapaki Sapaki Eh Elegirá Entre dos Eh Personajes Y entre Y Entre Si Entre esos dos Personajes Está el demonio Verá Un aura roja Lo malo Es que Cuando la Fortune Teller O la adivinadora Está en la partida Eh Va a haber otra persona Que va a tener El aura roja Y vamos a ponerle El aura roja Al propio Sapaki Porque Podría Tarjetearse A sí mismo ¿Vale? Así que vamos a ponerle El aura roja Tenemos a Cris ¿Vale? Que Cris es el chef Va a saber cuántas parejas De malos Hay en la partida ¿Vale? Eh 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 Así que Eh Eh Le diré Cuántos malos Hay sentados juntos En la situación En la que estamos Ahora mismo Eh Tendremos a Bicha Y a Arbeyu Así que Si ve Una pareja Eh Pues ocurrirá Que Eh O sea En la situación En la que estamos Ahora mismo Verá Solo una pareja ¿Vale? Eh Chisquis Es la Scarlet Woman Si hay cinco o más Jugadores vivos Y el demonio muere Eh Chisquis Se convierte en el nuevo demonio Clau Gancho Cada noche Puede elegir A una persona A la que proteger De la muerte Del demonio No puede ser el mismo Eh Es el monje Eh Tenemos a Eh Marina Que Eh Es la alcalde La alcalde Cada Eh Cada vez que sea Que alguien le elija Para morir Si el demonio Le elige para morir Durante la noche Yo podría redirigir Esa muerte Y añade una condición De victoria Si solamente Quedan tres personajes Vivos Tres personajes Personas vivas En la partida Y Marina Es una de ellas Podría convencer A la gente Para que no hubiera Votación Esa noche ¿Vale? Eh Y los buenos Ganarían ¿Qué es lo que pasa? Que si Marina Fuese mala Eh Y estuvieran hablando Con alguien malo Eh Pues la partida Se perdería Porque Recordemos La condición de victoria Para los Para los malos Es que queden Eh Solo el demonio Y otra persona ¿Vale? Y a C. Gómez A C. Gómez Le vamos a asignar Un personaje Eh Que no haya sido Asignado En la partida Y yo creo Que vamos a Eh ¿Qué meto? Vamos a darle La virgen ¿Vale? La virgen La primera vez Que alguien La nomina Eh Que alguien Le nomina Si el nominador Es un Aldeano Inmediatamente Es ejecutado Vamos a ver Cómo lo hacemos Con los tempos Pero va a ser así Eh Ya está todo explicado Y me pongo Con ellos tranquilamente Y vamos a intentar Ir haciendo la noche Para que entendáis Un poco Cómo funciona Eh Saco esto de aquí Eh Voy a intentar Hacer un recordatorio De la primera noche Para no olvidarnos Sin más Bueno Eh La primera noche Me vale con hacerlo así Que no molestará Y así nos hemos olvidado Un poco Cuál es el funcionamiento De la primera noche Vamos allá Tendrá Tendrá que volver A repartir Ya está ¿Qué es lo que pasa? Que hay dos Sí, claro Que Gómez y Alspick No tienen No tienen rol Sí, sí Gómez y Alspick Tienen rol Puede que no sepan Lo que tienen Pero en la primera noche Se lo Les despertaré Y se lo diré Eh Porque A Gómez Le di el rol justo Después de que hubiera entrado Eh Después de añadir la silla ¿Vale? Entonces creo que Yo aún no sé qué soy Ok Vale, no te preocupes Te despierto primera noche Y ya está No hay Vale Pues nada Vamos a proceder a la primera noche La primera noche Ya sabéis Que va a ser un poco más larga de lo normal Vosotros ya estáis acostumbrados Intentar explicar a la gente Cuál es el funcionamiento de la noche Cualquier persona en el chat Que tenga alguna duda Lo puede preguntar Y Eh Charlaremos Incluso un poco más De lo habitual Eh Eh De lo que hacemos En las partidas normales Porque es posible Que haya mucha gente Que no se entere muy bien Cual es vuestro rol Entonces a medida que os despierte Sobre todo las primeras noches Pues os voy a explicar las cosas Un poco más ¿Vale? Sin Mucho más que decir Os mando a dormir Buenas noches a todos y todas Chau Y buenas noches Muy bien Ya estamos en Ya estamos en la primera noche Ya estamos en la primera noche Voy a Empezar por lo primero Que es Eh Hablar con Arbeyu y con Cheskis Así que Eh Vamos Mensaje a Arbeyu Lo primero Muy buenas Buenas Nachete ¿Qué tal? Muy bien Vamos a Probar con Envenenar a Marina Bueno Primero te digo Quien es tu Quien son tus compañeros ¿Vale? Eh Bueno Para los que no lo sepáis Eh Aquí que tenemos a Nachete Acelerado por Por envenenar gente Eh Es nuestro envenenador Se va a encargar De que Las habilidades de los buenos No funcionen Durante la partida Así que Eh Lo primero de todo Que te tengo que decir Es que Tu compañero Eh Minion es Cheskis Tu demonio es Bicha ¿Vale? Vale Eh Y ya me quedo con Lo que me has dicho de Marina Porque No va a haber mucho Vale Eh Puedes salir si quieres Y así voy añadiendo a los demás Nos vemos El mutio es algo Muy bien Vale Hola Cheskis Buenas ¿Qué tal? Bueno Eh Recuerdo a todo el mundo Que Cheskis es nuestra Eh Es nuestra Scarlet Woman De la partida Eh Como la baza Que va a ayudar Para que el demonio Eh Sobreviva Si lo ejecutan Por la noche Eh Y ya aprovecho Y te digo Que Tu compañero Minion es Arbello Y tu demonio Es Bicha Vale Hemos tenido caídita No pasa nada Eh No había información ¿Tienes toda la información Que te tenía que dar Cheskis? Que yo sepa sí Arbello Minion Y Bicha Demonio Muy bien Pues suerte Buenas Cris Hola Buenas Bueno Eh Aprovecho Y te doy la información Para los que no lo sepáis Cris es nuestro chef Información de primera noche Y tengo que decirle Cuántas parejas De malos hay Y te digo Que hay una pareja De malos En la partida Ok Vale Puede salir Gracias Chao Fortuntel Y te doy la Fortuntelar Va a poder ir Escanse Va a poder ir escaneando Gente cada noche Va a elegir Dos personas Y de ellas Yo le diré Si alguna Tiene Laura Roja Así que Adelante Muy bien La primera persona Que voy a elegir Soy yo mismo Y la segunda persona Que voy a elegir Es Cheskis Bien Yo te digo Que ves un Laura Roja Fuertísimo Bueno Gracias Adiós Bueno Funcionó Vale Vamos a Despertar a Gómez Buenas señor ¿Qué pasa? Eres nuestra virgen De la partida Para los que no lo sepan Recuerdo que Si alguien nomina Si un Tonefolk Nomina A A Cristian Morirá Inmediatamente Y es Eres nuestro Confirmador De buenos Así que Suerte la partida Puedes salir Y voy a Despertar al Speaker Ok Venga Buenas ¿Qué pasa Rota? ¿Qué tal? Eres nuestro No No eres nuestro Demonio Uy Bueno mal No quería No quería hacerlo Eres el Raven Keeper ¿Vale? Ah Para los que no lo sepáis Si Alberto muere de noche Le tengo que despertar Y me pregunta El rol de una persona Y se lo tengo que decir ¿Vale? Así que no Puedes salir Alberto No me quedo con el rol No me quedo con el rol de una persona No No te lo quedas Sabes exactamente Qué rol tiene una persona Tú no vas a cambiar de rol Sigue siendo Raven Keeper Pero eres un confirmador de gente Por decirlo así ¿Seguro? 100% Tú aprendes ese carácter Tu texto No Tu texto dice Si mueres por la noche Eres despertado Y aprenderás Quién es esa persona No Te conviertes en ese carácter Ni ganas sus poderes Te doy la información De quién es la persona Que tú hayas elegido Vale Vale Chao Bueno pues así lo tenemos Vamos a sacar los personajes Para que se vean un poquito Por si alguien Tiene curiosidad Y vamos a Darle los buenos días A todo el mundo Buenos días familia Buenos días Ya todo el mundo Tiene su información Todo está repartido Hay entera libertad Para la gente Que nos está viendo fuera Os vais a mover De sala en sala Esperaros un momento Tengo que mandaros a dormir Perdón Dadme Dadme un momento Se me ha olvidado algo Súper importante Y es que Ya lo sé Tengo que estar atento A un montón de cosas Vale Por partes Por partes Por partes Tus dos minions Son Nacho Y Chesquis ¿Vale? Y tus bluffs Las coartadas Que va a utilizar el demonio Arbello Las coartadas que tenéis Son Librarian El santo Y el soldado Para los que no sepáis Que son estos roles Porque no están metidos El santo Es un outsider Que si muere por ejecución El equipo de buenos Pierde ¿Vale? El soldado No puede morir por la noche Por asesinato del demonio Es inmune al asesinato del demonio Y el Librarian Empieza conociendo A dos jugadores Y uno de ellos Va a ser Un Forastero en particular ¿Vale? ¿Lo tienes claro? ¿Bichilla? Vale Perdona Que es que ya sabes Que ya tú sabes Puede salir Ahora sí Ahora sí Es de día Es de día Por un momento Pasó un nubarrón Y Y hacía falta aclarar Un par de cosas Nada Para la gente Que nos está viendo Desde fuera Hay entera libertad Existen salas públicas Por las que se pueden mover Que están a la Izquierda El monasterio La iglesia El cementerio La librería Y el laboratorio Y ellos pueden mantener Conversaciones privadas Sin ningún tipo de límite Vamos a intentar Que las noches Tengan más o menos Un tiempo igual Desde el principio Hasta el final de partida Y os voy a apurar Un poquito Cuando estéis En la plaza del pueblo Solo un poquito ¿Vale? Para que el ritmo Sea más o menos constante Y no nos alarguemos demasiado Y nada Pues entera libertad Para hablar entre vosotros Y yo A partir de ahora Lo que hago es callarme Y escucharos Vale, vamos a esperar Yo quiero anunciar Que yo soy Gollin ¿Que tú eres qué? ¿Qué? ¿Qué? Gollin, claro ¿Qué ha anunciado? ¿Qué ha anunciado? Perdón Que nos lo hemos perdido Ha anunciado que era No, vaya no Al fútbol Está empezando Con el frame Es Zapaki Siendo Zapaki A Spik Que estás con el micro No me he entrado de nada Bueno No tampoco Y Yo hablar Bueno Voy a hacer lo de Decir mi rol A un par de personas Vamos a empezar Slayer ¿Que eres Slayer? Sí Ok Esto si no lo digo pronto Si no lo dices pronto mal Lo digo porque si soy demonio O puede haber conflicto Entonces mejor decirlo Muy bien Yo voy a hacerlo de momento No decir mucho de mi rol Voy a esperar a la segunda noche Por lo menos Si no te parece mal A mí estupendo Vale Venga Ok Me parece bien Bueno Pues voy a tratar Y ir a buscar a mi Otra persona ¿Qué sos? Yo soy el Alcalde Aburrido Yo soy La Divina Vale Y ya tengo un sí Por tanteles Sí Yo soy la Divina Y tengo un sí con chesquis Vale Eso que sí Bueno Ahora lo miro que es Ok Tengo un sí con chesquis Y conmigo Y sos la única persona A la que le voy a dar Esta información En todo el juego A los demás Les voy a aclarar Caótico como siempre Y probablemente diga Que soy el mayor Vale Pero un sí Con chesquis Y conmigo Conmigo Ah Contigo Sí Venga Vale Genial Gracias Tendré ser el enterrador O O un monje O quizá un rey venkíper Yo estoy en La misma alineación Y Soy Importante Porque Puedo ser Pieza clave En Delatar Vale Pero Te estoy diciendo Mucho ya Vale Solo tengo una pregunta más Por ejemplo Mejor Si soy el enterrador No me digan nada Si Ya si Murieses Ya lo vería Si soy el monje Te Protegerías Si eres el monje Si eres el monje Creo que Es importante Que no Que no muera de primeras Vale Ok Me está diciendo Una puta mierda Yo de momento No te lo voy a decir Quizá La próxima La próxima El próximo día O dentro de dos Posiblemente Bueno Venga Venga Adiós ¿Tienes una cara de demonio O que no te aguantas tío? Que va Que va Es la que llevas Ya De serie ¿Qué me cuentas? ¿Me preocupa? Yo de momento poco Pero de hecho Prefiero O sea Ningún problema en hablar Que estaba viendo Si se le veraba gente Por cierta información No te diré si mía O que me ha llegado Pero bueno Quiero chequear ciertas cosas ¿Tú qué? Vale Bien Yo Te voy a decir No me queda A ver ¿Ahora se me oye? Sí A ver Que blues me Dame todos Que si los pasas Que si me dijo Vale Mira Yo me voy a quedar Con el santo Vale Y luego está El libraria O el soldado Vale Entonces ¿Tú qué quieres? Hablo yo con Chesky Si lo negociamos Vale ¿Tú qué eres? Soy Poisoner Y Chesky Es Scarlet Woman Vale Lo digo Porque estaría guay Que si Uno se libraría ¿Sabes? Que sepa Por ejemplo Que yo soy uno De los Subsiders Vale Perfecto Muy bien Eso lo intento yo Venga Genial No porque Con quien Quiero hablar Porque quiero Chequear ciertas cosas No hay manera Entonces estoy respondiendo Que no tengo ningún problema Con gente Pero bueno No te diré Si la información es mía O me ha llegado Pero Me gustaría hablar Con ciertas personas ¿Tú qué me cuentas? A mí me gustaría Preguntarte Si sabes de alguien No digo que seas tú Pero De alguien que sea Outsider No he tenido Conversaciones De este estilo Y supongo que será difícil ¿No? Porque hay un Outsider En el juego Bueno Puede haber más Puede haber hasta tres Ah Pero ha puesto Fábula O algo Ah Vale Pero puede haber Baron No tengo información En este sentido Si me entero Te tendré en cuenta ¿Vale? Vale Genial Muchas gracias Chao Cris Y Tampoco Me ha dado Ningún motivo Para desconfiar Y luego he hablado Con Cheskis Y el cabrón Ha sido muy enigmático Con todo Bueno De hecho Me ha cortado Un montón Me ha dicho Bueno Es que de momento No sé Hay cosas que quiero Chequear y tal Y digo Vale Me dice ¿Y tú qué me dices? Digo Me digo yo Soy un rol De una sola vez Vale Así que Estoy Me llegaron Un par de informaciones Que voy a compartir En la plaza Pero Nada más ¿Sabes algo? ¿Encontraste algún forastero? No Pero No sé por qué Imagino que Missy aquí presente Nos habrá puesto Un borrachillo Y habrá que saber Quién está fallando Por ahí Sí Pero Puede que no necesariamente Sea solo un borracho Capaz que hay dos Hay sentinela ¿Al final hay sentinela? No No hay sentinela Ah no hay sentinela No está la faula Ya Bueno Lo quité Lo quité Bueno si no tienes info Entonces Nos vemos pues Ok Vale Mientras que Ellos hablan Me quedo un rato contigo Loki Los malos Sí se conocen La primera noche Les he dicho Quienes son Cada uno Eh Y Saben Quien son Y de hecho Tienen unas cuartadas Que pueden utilizar A lo largo de la partida Tienen tres roles Que son los roles Que están abajo Que son El librarian Que tiene información Sobre dos jugadores Que uno de ellos Es un forastero El santo Que es un forastero Y además Lo deberían triangular Con esta primera cuartada Y el soldado Que no muere nunca ¿Vale? ¿Cómo gestionas todo esto en vivo? Pide un poco lío Para el narrador No Es bastante fácil en vivo De hecho Es bastante fácil No os preocupéis ¿Qué es lo del borracho? El borracho Para los que no lo sepáis Es un rol Que no sabe lo que es Y al que le doy una ficha Que no es la del borracho Y piensa que es un aldeano Normal y corriente Pero en realidad Es alguien que va a recibir Información falsa Nuestra borracha De esta partida Es Jarisca ¿Vale? Así que os intentaré Ir poniendo al día Mientras que vamos jugando Voy a llamarles a la plaza Y les hago que abren De manera abierta Bueno, ahí os tengo A todos en la placita Poco a poco Esperamos a que llegue Jarisca y Zapaki Que supongo que se han enterado Pero Si no Después seguimos charlando Vale Muy bien Pues bueno Para los que no lo sepáis Estamos en la última fase Del día Esta es la fase En la que Podéis nominar Compartir información En público Y Las nominaciones Funcionan Por acusación Y votación Y se podrían dar Más de una Si Elegís en esta primera noche Nominar a alguien Y se da una votación Voy a explicar Cómo funciona Si no No voy a explicar nada Así que en vuestra mano Está Compartir la información Que queráis Y Si os apetece Nominar a alguien Pues Le explico a la gente Cómo funciona la votación Y si no Pues en la segunda noche Lo podemos explicar ¿Alguien tiene algo de primera? Eso es Yo de primera No tengo nada ahí Es lo del final Yo qué sé Es como Un poco Como siempre Yo la primera noche No sabría Quién nominar Si alguien Tiene algo Hay un chef Por ahí ¿O alguien sabe De un chef Que le hayan dicho algo? A mí me he dicho Yo también Escuché de un chef ¿Y sabemos Qué número dijo? Cero Escuché yo No hay nadie más Que tenga Exploración de primera noche Una lavandera Un librero Algo así Que Sea un poco ya Yo he escuchado De Lavandera Investigador Pero no me han dicho Exactamente por dónde va Y tampoco quiero Si no lo quieren compartir Será por algo Si a mí A mí también me hable De un investigador Pero sin Decirme Nombres Ni nada Y outsiders Han hablado De que hay un santo Yo también Escuché Un santo Eso no lo he oído En la plaza Sí, yo también Hay un santo Por ahí Sí, yo también Sí, yo también he oído Hablas de un santo Pero no aparece Pero no aparece Exacto Es que Yo creo que Vosotros qué queréis Que está bien Que diga Quién es el santo Yo diría que sí Normalmente el santo Si se dice al principio Si aparte del santo Que hay Hay algún otro Outsider Para Que pueda decir Si hay Probablemente sería un borracho Para saber si hay Si hay varón O Hombre Un borracho No lo sabía O un recluso O un mayordomo Yo he oído Que hay otro Que hay dos Outsiders Hay uno Y Hay uno Aparte del santo Pues entonces Habría un tercero Si hay dos Confirmados Porque solo podría ser Con varón ¿No? Solo podría ser varón ¿Pero había una fábula O no? No hay fábula Estamos jugando normal Las posibilidades De que haya forasteros Normalmente serían Con el número De personas Que estáis jugando Una O tres ¿Vale? No hay Otra oportunidad ¿Vale? Lo que tenemos que tener Cuidado es que no sea un bluff ¿Eh? Claro Si solo hay un Forastero Que se declara forastero Es muy posible Que sea un bluff Del demonio Porque es muy posible Que haya borracho Si hay dos personas Que se declaran forasteros Hay varón Y seguro Que hay un borracho Además Ahí es donde Tenemos que tener Ya cuidado Sí Vale Pero alguien había dicho Que había escuchado De más de uno Sí, yo Sí, dicho ¿Cuál es el otro Que escuchaste? El otro Que escuché Era el recluso ¿El recluso? Si hay reclusos Sería importante Que los dijera Para matarlo Porque arruina Las lecturas De todo lo demás Sí, totalmente ¿Quién te dijo Que era recluso? Yo A ver Yo creo que eso es mejor Que por lo menos Que lo vayan diciendo Es que puede ser verdad O puede ser mentira Eso tampoco lo sé Missy Vamos a A enseñar Cómo es Las nominaciones ¿Vale? Ok Roberto Nomina a Roberto Roberto Nomina a Roberto Perfecto Vale Pues Eh Es la No te mato No te mato Esto había sido Cuidado Hasta le he quitado El voto Tranquilidad Haga usted Su acusación Digo Esperate Esperate Que lo coloque Todo bien Que tengo un pequeño problema Tengo que darle Un F5 Que se vea Ahora sí Marina Si tenías ganas Haberlo hecho antes Yo no sabía Que no me Sabía Roberto Llevas Túnica Ahora que lo veo Va uniformado Te han matado No voy a morir No soy la virgen Yo digo Está autonominado Para decir No soy la virgen Ahora sí Ahora sí Vale Roberto Nomina a Roberto Vale Para Entramos en fase de nominación Hay 11 jugadores Lo cual quiere decir Que con 6 votos Serían suficientes Todo el mundo Puede votar Porque Nadie ha muerto Y si alguien estuviera muerto Solamente tendría un voto Para votar Hago una cuenta atrás Y en el sentido De las agujas del reloj Desde la persona Que ha sido nominada Vamos ejerciendo Nominación Vale Así que Cuenta atrás Pero Roberto Diga por qué ¿No? Espera Espera Para 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 Roberto Eres prestigible Te podemos matar Que me parece bien Que nos lo cepillemos Pero un motivo Si queréis matarme No está mal Podemos confiar En que haya Enterrador Y me pueda confirmar después Y ya está Y ver un poco Qué pasa ahora Cómo vota la gente Ok Falta calvo En esta partida Hace falta hacer estas cosas Vale Voy a hacer esto calvo Y sale adelante Roberto solo quería ser didáctico Pero Roberto no sabía Que le esperaba la muerte Como sea el demonio Ahora sí Hago cuenta atrás Mientras que le dices Y cargamos a Roberto Yo le voto Yo le voto Es el demonio No lo cargamos Si a cada partido Yo le voto Seis votos para que caiga Roberto ¿Vos estás dispuesto a morir? Yo puedo morir Sin ningún problema Dale Dale Uno más Eso es lo que dice Todo el mundo Dile Tenemos cuatro votos Para Roberto No son suficientes Así que cierro votaciones Si queréis hacer alguna otra votación Nominación Sois libres de hacerlo Prometo que la próxima vez Daré espacio a la acusación Y a la defensa Pero bueno Que se defendiese Roberto Tampoco creo que Fue una cosa muy importante Cuando se había nominado el mismo Gracias Muchas partes ¿Alguien más va a querer nominar? Tranquilito Yo quiero Una primera Movidas Qué buena gente Vale ¿Quieres algo Cristian? ¿Te apetece hacer algo? Vale Pues entonces Os mando a dormir Bueno Buenas noches A la noche Chao Chao Bueno estamos en la noche Primera noche Y empezarán a ocurrir cosas Vale Pongo orden Y empezamos por Arbeyu El primero Que va a tener que envenenar a alguien Tenía envenenada Marina Supongo que cambiaremos el tag Zapaki Hola muy buenas Vamos a envenenar a Vamos a envenenar a Zapaki Ok Vale Tenemos envenenada a Zapaki Lo cual quiere decir que Aunque tenga aura roja Y se pueda Se vuelva a seleccionar a sí mismo Le voy a decir que no encuentra nada Vamos a echar un vistazo A ver qué es lo que decide Y el siguiente va a ser Clau Gancho Que es nuestro monje Puede poner a salvo a alguien A ver qué hace Buenas Clau ¿Qué tal? Cuéntame Roberto Ok Ok Vale Lo damos por protegido Gracias Tenemos a Roberto a salvo La Scarlet Woman No se despierta Y ahora la siguiente persona A la que tengo que despertar Esa bicha para que mate Estaría divertido No matará a nadie Pero Vamos a ver qué pasa Hola Hola Bueno es hora de que trabajes Porque Pues creo Que va a ser Roberto Ok Me parece bien Chao Chao Noches en las que pasan Cosas interesantes Roberto es el posible muerto Pero no ha muerto No despertamos a Raven Keeper No despertamos a Undertaker Y vamos directamente a la Fortune Teller Que si se selecciona el mismo Le vamos a meter una buena troleada Buenas noches señor Zapaqui Buenas noches Sabes que no te veo Pero bueno Te escucho al menos Eh Bueno Yo voy a elegir esta noche A Cris Y a mí Ok Yo te digo Que No sacas Nada de nada De esa inspección Que acabas de hacer Ok Muchísimas gracias Tenga buena noche A ti Chao Chao Vale ¿Qué es lo que ha pasado? Os voy a contar un poco ¿Qué es lo que ha pasado esta noche? Como la Fortune Teller Estaba envenenada Y yo la tengo Con el aura roja Siempre que se selecciona A él mismo Eh Eh Va Va a ver un aura roja Primera noche Ha seleccionado a Cheskis Y a él mismo Vio un aura roja Segunda noche Estaba envenenado Se seleccionó A él mismo Y a Gómez Como está envenenado Hago Eh No, no No acaba de saber Que Cheskis es malo Acaba de confirmar Que Cheskis posiblemente Es el demonio Algo que me es muy útil O que me puede ser muy útil Durante la partida Y hay otra cosa Que acaba de confirmar Y es que Él No es el aura roja ¿Vale? Así que ahora mismo Se va a volver a utilizar A él mismo Para confirmar cosas Cosa que me viene muy bien Cosa que me viene muy bien ¿Vale? Situación curiosa Roberto ha sido protegida Protegido por el monje Y el demonio Ha tarjeteado a Roberto Así que No tenemos muerte esta noche Así que Aura roja Aura roja Tiene que ver con El poder de la Fortun Teller La Fortun Teller Va a escanear A dos personas Va a seleccionar A dos personas Y de esas dos personas Una de las dos Tiene un aura demoníaca ¿Vale? Le parece el demonio El tema es que Siempre que metes A una adivinadora En la partida A una Fortun Teller Va a haber un Aldeano Que va a tener El aura roja En este caso Que también Aparece como un demonio Para la Fortun Teller En este caso Es Zapaki mismo El que tiene El aura roja ¿Vale? Venga Vamos a despertarles Y vamos a darle Las buenas noticias Buenos días pueblo Buenos días Días tristes y fríos estos En los que Podíamos haber tenido Pérdidas Pero no Ha sido una noche tranquila Y nadie ha muerto ¡Oh, maje! Así que sois libres Para hablar En privado Tranquilamente Y disfrutar ¿Hay privados? Sí, sí Hay privados Y todo lo que queráis Abierto para hacer Lo que os apetezca Vale Me interesa Me interesa ¿Qué dices, Zapaki? Eh, no Pero yo soy bueno ¿Qué te pasa? ¿Eres bueno? Es más Te voy a decir una cosa Y te lo voy a decir Solo a vos Yo en realidad No soy el mayor Yo soy la divina Tú eres la divina Sí Y he visto ayer Entre vos y yo Y he tenido un sí Y la primera noche Vi entre Cheskis y yo Perdón Hoy he tenido un no He visto entre Cheskis y yo Y he tenido un sí Entonces quería ver Si yo era mi propia pista falsa Y si me volvía a dar con vos Pero me dio que no Entonces Vos no sos el demonio Y yo no soy mi pista falsa Por donde Cheskis Es mi pista falsa O es el demonio Ya Entonces creo que deberíamos Sí, yo soy la divina Por supuesto, ¿no? Podría yo estar mintiendo Descaradamente Y en realidad ser el mayor O ser un esbir Pero no lo soy Yo creo que en realidad Eres, híjole El espía Es posible Es posible Cuenta, cuenta Ya Si me cuentas tú primero algo Bueno Yo te puedo decir que he hablado Con alguna persona Que me ha dado A entender que era Un rol Que yo Primero he presupuesto Que era el enterrador Luego Como que Me ha dado a entender Que podía ser el monje De hecho me ha preguntado Si mi rol era importante Y si creía que merecía la pena Protegerme En caso de que fuera el monje Y yo le he dicho que sí Algo y si no Eso te iré protegiendo a ti Y si eres el imp Te conviene matar Porque no vas a poder saltar Y eso no lo había pensado Yo creo que no me van a intentar Matar una segunda vez Creo que si ya saben Que yo estoy protegido No me van a intentar matar Vamos a ver si encontramos Alguien más interesante No sé de nadie Que sea interesante Eso es lo malo Yo solo he hablado Con una persona Que me ha dicho Que estaría Que no estaría mal Si fuera el monje Pero si no encuentro a nadie Pues protegería a esa persona Ok Este Gómez Te lo puedo decir Vale Pues Indesanto Entre Bicha y Zapaki Por así decirlo Entonces dije Si salta Bicha Porque Bicha Está bien que cubras a Bicha Y Jarisca está buscando outsiders Por alguna razón O para detectar si hay varón O no Pero me estaba preguntando Si tenía información de outsiders Vale Entonces Cris me ha saltado en pata Volveré a intentar hablar Vais a matar a Cris En teoría Confírmalo con Bicha A ver que quiero hacer Vale ¿A quién intento matar esta noche? A Roberto Y estaba protegido Yo tengo la cuartada Que igual me han intentado matar a mí Pero no lo voy a decir mucho ¿Vale? Porque como me ha de pasar por saldado Vale Es para envenenar a Cris Para no cruzar Entendido Vale Perfecto Y obtuve uno O sea que Que es que puede ser malo ¿No? Claro Porque yo no puedo ser Mi pista falsa Y Cris No puede ser el demonio Voy a ir diciendo Que soy fortune teller ¿Vale? Y voy a decir esto ¿Tú se lo has dicho? Se lo dije a Cris Pero yo en realidad Soy el mayor Vale De acuerdo Vale Los outsiders Son Vale Nos vemos Chao Y les muteo Vale Ahora Los outsiders Son forasteros Los forasteros Son Gente que ganan Con los buenos Loki Pero Que Tienen Una habilidad Que perjudica A los buenos A la hora de ganar Vamos a ver Que pasa entre Roberto y Bicha Me da mucha curiosidad Yo decía que en este cuento Me fío de ti Creo Soy el slayer Vale Guay Pues a ver Hay alguien más por ahí Que me ha dicho Que era O el slayer O el O el Landershake No El Rabenkeeper O el Alcalde Vale Rabenkeeper No creo que lo vaya diciendo Puedes apuntarle Yo creo que como alcalde Yo creo que va a ser El alcalde O sea que bueno Ahora mismo tampoco Es nada Muy allá Y del resto No tengo ni idea La verdad Yo tampoco Obviamente Es la realidad Que soy bueno Indaga un poco más No me desinformación Indago Venga Ya está No hay problema Vale Chao Me interesa la información No tenemos a Zapaki En privado Tenemos a Marina Vamos a ver Qué dice Marina Con Cris Que no hay que recrear Bueno Es que salir a la plaza E inventar que hay un chef Con un número Es un poco peligroso Pero bueno Y vamos a ver Por dónde sale después Venga Hasta luego Cris Chao A ver si era Para ganarse la confianza Vale Pero sí que tendría en cuenta Eso que dices tú Del posible bluff De Santo Que a mí me parece Que es un bluff Muy interesante Que podría ser O no ser Vale El bluff ese de Santo Cuando te lo he dicho Has medio sonreído Porque ya me estaba esperando yo Que alguien iba a saltar Con algún outsider Y entonces se preguntaba El primer día A ver si había outsiders Y nadie era outsider Y después de por todas partes Apareció un santo Yo le he preguntado A la gente con la que he hablado Digo oye mira Si eres outsider y no tal Dilo porque es interesante Saber si somos tres Si hay uno Si tal Y Y una de las personas Con la que he hablado Me lo ha dicho Sin que yo le preguntara Me ha dicho Mira yo te voy a decir Me ha dicho Soy el santo Yo pensando Vaya Justo ¿Me contaste Quienes son esa gente? Déjame Me gustaría volver a hablar Vale Y volvemos a hablar En otro momento Y lo Vamos acotando Sí Lo que sí te pido Que no andes contando Lo que te digo Porque prefiero No decir mucho Al principio Porque luego Duro menos Que un caramelo A la puerta de un colegio Vale Y prefiero A ver si ponemos Aguanto dos días Que no cuido mucho Vale Bueno Chao 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 Vale Vamos a ver Que están contando Roberto y Chesquis Nada Fue una que lo hizo Y el demonio Se quedó loquísimo Claro Para trolear Claro Pero bueno Esa sería una teoría Un poco rara Bueno Yo te digo Yo tendré infos Si pasa algo Relacionado con la muerte Yo lo que pasa Yo lo que pasa Es que está Bueno Tú sabes que soy yo ¿No? No Más o menos Se lo he dicho A todo el mundo Llevo mis saltos de fe Tú eres el santo Es que es el típico personaje Que dices ¿Lo digo o no lo digo? ¿Qué personaje? Ese es el santo Digo que es el típico personaje Ah vale Que no Porque Hombre Te pones en una Vale más Decirlo cuando te nominen Creo Claro Y si Alguna persona Si hablo con alguna Digo loco mucho Sabes Con alguien está bien decírselo Pero digo que Para que no a todo el mundo Lo flipe cuando lo dices Pero Porque si el demonio No lo sabe Y te mata Es una Es una condición de derrota Que ya Nos quitamos Pero bueno Vale Ok Saber qué pasa Voy a ver Entonces tampoco Creo que lo voy a decir Publicante Me parece guay Vale Y respecto a Bueno Yo te cuento Te voy a decir Lo que te dice todo el mundo Yo soy aldeano Y Bueno Tiene que haber Y Bueno Creo que Creo que tengo Creo que tengo Bueno Puedo sacar información He oído hablar De un Monje Entonces Lo que puedo hacer Es decirle Que te proteja Yo al monje Esa es una de las cosas Que Yo con ese supuesto monje He hablado Vale Ese supuesto monje Para mí es confirmadísimo Porque me ha protegido a mí Y no ha habido muertes Vale O también pensaba yo Que me había protegido a mí Porque a mí me ha preguntado Si Cárgate ahora Cris Vale Claro Yo es lo que creo que voy a hacer Vale Lo que pasa es que Espera 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 un momento Porque si yo soy soldado Puedo intentar hacer ver Que es malo O que no ha sido gracias a él Pero es que está bien Que te lo cargues Cárgate Lo que sí que hice Fue hablar con Hablar con Marina Bueno vamos a ver Que hacen esta noche Vamos a llamarles a la plaza Y que igual Clay me ha basado Me salgo un ratito Les dejo parlotear Dos minutos más Y lo que vamos a hacer Es llamamiento a la plaza Esta noche seguramente Vamos a tener ejecutado Y vamos a ver Que información le damos a Jalisca Si le vamos a dar Una información real o no Vale Lo que me importa en general Es que si Bicha En algún momento Se auto ejecuta Confirmar el posible Santo A Jalisca Pero no sé si quiero darle Mucha más información mala Vale Así que nada Voy a volver Voy a llamarles a la plaza Vamos a hacer Que se vengan Al Tom Square Pues buenas Esperamos a que llegue Jalisca Arbello Al Speaker Y Mira Speaker ya está por aquí Y falta Solo Jalisca Y Arbello Pego un segundo Gong Y os dejo A vuestro rollo ¿Ya se ha descubierto ¿Quién era el chef? ¿O era un...? No No sabemos chef Aparte de lo que se ha dicho En la plaza No he oído de ningún Yo tampoco Yo sí No voy a compartir La información De primera noche Nadie ¿No? ¿No te nominas esta noche Roberto? ¿Qué? Puedo hacerlo No tengo problema No Lo que iba a hacer Es decir mi rol Yo soy el slayer Entonces Todavía no he usado mi habilidad La cosa es picha Se lo he dicho ya A un montón de gente Me parecía un poco absurdo No decirlo públicamente Y si el demonio ¿Pero y como el slayer ¿Por qué tan no? Si el demonio Quiere perder el tiempo Matándome O el demonio Adelante Yo creo que es mejor Para los buenos Que me maten a mí A que maten a Empatas Portunteles A ver Roberto Yo tengo información De chesquis Disparale a chesquis Que puede ser malo Porque yo La primera noche ¿Yo? Sí Pregunté la primera noche Por Zapaki Chesquis Y me dieron un uno Y la segunda Por Cris y Zapaki Me dieron un cero Así que Si no estoy borracha ¿Qué es que si es malo? Así que si tienes que hacer un tiro Y nadie tiene ninguna otra teoría ¿Pero por qué Roberto Se iba a nominar la primera noche Sin hacer el tiro? Eso es lo que me parece Luego puedo nominar Claro, sí Siempre puedes hacer el tiro Antes de morir Ah, bueno Aunque esté muerto Puedo hacer el disparo No, porque No, antes de que Yo diga oficialmente Que está muerto Me cortaría Puede disparar Y dispararía Pues ahora ya Que puede Que puede no serlo O sea Espera, espera Roberto Que igual Igual quieren Que gastes el tiro Porque o sea Marina Si lo estoy entendiendo Está Abriéndose la plaza Que es Fortune Que es uno de los roles Más potentes Para los bolos Apuntando ya A una persona Justo después De que tú Hayas dicho Que es Slayer Porque creo que puede Que es muy sospechoso Yo acordaros Que antes dije Me parece total Y completamente Natural ¿Qué? Me parece que Que es natural Que Marina salte Diciéndole eso a Roberto Roberto acaba de Autear que es el Slayer Y esta noche Si pasa Va a ser raspando Yo creo que Tengo información Más o menos Que puede servir Para el tiro De Roberto Cuenta Nacho Si es cierto Que hay una Fortune Teller Y ha registrado A Cheskis Como un posible Demonio Creo que Cheskis No es el recluso O sea Que ese tiro Sigue va a funcionar Digo que no es el recluso Porque me extrañaría Mucho que hubiera Más de un outsider No me parece Que haya varón Porque Deberían haberlo Climeado ya Y yo Soy el librarian Y tengo información De que el outsider Que hay Es el santo A no ser Borracho Entonces Ese tiro No lo vas a gastar Con un demonio Es lo que puedo decir Y la pregunta Es ¿Está Cheskis Entre tus pines? No 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 Pero bueno Si estuviera Si estuviera Lo mataríamos Daría igual Daría igual Sí Solo era para saber Entonces Si le disparas Yo creo que no Que si es Es porque es el demonio Vamos Que no es una falsa Una falsa info A ver Puede ser el red herring Eso No lo olvidemos La obra roja ¿Pero ser recluso Y red herring De la divina? Las dos cosas No No Podría ser recluso No No creo que sea O una u otra No las dos Pero O sea Que estáis diciendo El recluso De mí No Que descarto Como recluso El recluso puede dar Un uno Cuando no es malo Yo de este recluso No me fío en nada O sea A estas alturas Tendría ya haber Saltado el recluso A decir Que es el recluso Es algo del card Salvo Que esté borracho Es bueno Yo lo que estoy diciendo Es que no hay Yo lo que estoy diciendo Es que creo que no hay recluso Entonces si ese ping Es el uno Es o red herring O demonio Yo sigo diciendo lo mismo Me parece muy sospechoso El movimiento de Marina Pero Entonces Si se va a molar Roberto Pues que dispare Yo no gastaría el tiro A ver La cosa Nacho Que decía Es que si no disparo El miedo va a estar Y si el demonio Quiere gastar una noche En matarme a mí Creo que es bueno Para que otra gente No muera Por ejemplo Marina Si es eso Y si no Pues me van reduciendo opciones Era un poco la idea que tenía Pero si queréis Si hay una mayoría De gente que quiere que dispare Yo le doy A muerte O sea Para mí Que no lo uses ahora Es solo como decir Me voy a ir a la noche Y nada Dispare Y chao Los que levanta la mano Y probablemente sean malos Dispare a Cheskis Música por mucho dios ¿Qué es Cheskis? ¿Qué es Cheskis? Yo he transpirado a Cheskis O sea Ahora encima Ahora encima Quieres que diga mi rol O sea No solo me apunta Sino que es también Para que acabe diciendo mi rol Bueno pues no lo digas Más sospechoso No No lo voy a decir Mira que yo como demonio Entre elegir al Slayer O a la Fortune Teller Pues mato la Fortune Perdonad que me he caído Sí Pero ya me quitas una opción El Slayer con Un vuelo todavía de 10 Para que atine al demonio Bueno Claro Con posibilidad De estar envenenado mañana Ya Pero es que Estoy cayendo Perdonad No estoy cayendo El Slayer es una habilidad De una vez Hay otros roles Que creo que son más valiosos De envenenar Pero no lo sabían Que yo era Slayer Yo en todo caso Si hay que nominar a alguien Nominaría hoy a Nacho Que en teoría es el Librarian Que ya no va a obtener Información Ya dijo O sea se puede guardar Quien dice que es el santo Pero pues Ya no va a ser nada Por el pueblo Pero para que Quiero hablar a alguien Que creemos que es bueno Eso es Nominaría Claro Esta teoría De hecho Yo no he dicho algo Que tú me dijiste Porque no quiero Decirlo Pero tampoco Ha salido antes Y eso me hace Sospechar mucho De ti Y creo que sabes Por la que me refiero ¿Por qué te estás defendiendo Si nadie te atacó? No entiendo Estoy cayendo Sí Creo que sabes A qué me refiero Del disparo De Roberto Pero no No lo voy a hacer Públicamente No, no, no Ya Dispara Roberto Por favor Dispara ya No hay disparos Ni nominaciones Os mando a la camita Vamos a ver los lunis ¿O qué? Cristian nomina a Nacho ¿Cómo? ¿Cómo? Cristian nomina a Nacho Cristian nomina a Nacho Perfecto Perfecto ¿Cómo hemos acabado Nominando a Nacho? Cuando todo apuntaba a Sergis Porque dicen que como Estaba nominada por todos lados Porque de hecho No me cuadra nada Que como es bueno Y ya está nominada Pues que sí Que no vale Bueno, recordad Recordad Moscas y ruido Vamos a escuchar Primero Razones para nominar Luego razones de defensa Y luego si queréis Añadir algo más Alrededor Podéis hacerlo Vale Mi razonamiento Es nada más ese Es un blog Muy fácil de hacer Es un rol De primera noche Ya dio su información No va a aportar Nada más al pueblo Si es bueno Puedes seguir votando Como muerto No pasa absolutamente nada Y si es malo Lo quitamos de la partida Bueno Está bien Es un argumento Que es bastante consistente Pero Yo creo que matar a un bueno Si se puede certificar Es mala idea Que me mate Citar el El demonio No perdamos ese voto Esa posibilidad de voto Y puedo decir Que si sale el soldado ahora Hay Al menos Dos Tres personas Que pueden certificar Que es uno de mis pines válidos El soldado Pero no tú dijiste El soldado El soldado El santo Si el santo dice Soy el santo Va a haber tres personas Que pueden certificar Que mi ping es totalmente cierto Y no soy un bluff Yo he tenido info del santo también A mí también me han llegado Infos Creo que todos pensamos Que hay un santo en juego Pero no te Eso no te libra de nada Puedes saber que había Que puede ser un bluff tuyo Ser el librario Pero pues ya el pueblo sabía Que había santo Entonces puedes decir Que a mí me dijeron Que hay un santo en juego No te libra de nada Que sale el santo en este momento Yo no estoy diciendo eso Estoy diciendo que si sale el santo Seguramente Haya gente que lo certifique Y podamos tirar un tiro A otra parte Hago cuenta atrás Si nadie más Quiere añadir nada Ahí vamos Cris ¿Qué tal la nube de azufre Que tienes por ahí detrás? ¿Va bien o...? ¿Te deja respirar o...? Es el smog de mi ciudad Disculpadme El smog Alguien ha habido de algún enterrado Un voto no ha sido suficiente Si queréis hacer más nominaciones Están abiertas Yo voy a nominar a Cheskis Ok Sin más razones De que... Bueno Si hay indicios De que lo apuntan a él como malo Por informaciones de errores Creo que hay que aprovecharlo Si sale mal Pues mira Pero si hay enterrador Lo podrá ratificar No, y tal No, no necesito Pero... Me parece una información Que hay que aprovechar Si la hay Vale Me defiendo Igual lo voy a hacer He estado a punto de nominar a Marina Por lo de tirar de esta manera Y abrirse tan rápidamente Me ha parecido sospechoso Y ahora Cristian va detrás De hecho Marina intentando decir Qué rol soy yo Entonces Bueno Lo voy a decir No quería todavía Pero es que como estáis apuntando Todo el rato Puede ser que ayude a los buenos O cuadrar ciertas cosas Yo soy el soldado Vale Entiendo que haya teorías De que se haya sido por monje Etcétera Pero me da mucho miedo De que el monje lo vaya diciendo Y sea un bluff increíble Porque a mí me podría cuadrar perfectamente Que yo Que no haya habido muertes Porque me han apuntado a mí Vale Entonces yo no sé quién es el monje No lo he conseguido descubrir Pero Me preocuparía bastante Puede ser Puede ser Que haya sido por monje Y que a mí no me hayan apuntado Pero también sería La más probable explicación Que no había habido muertes Por mí Vale Entonces Marina Entonces Marina Intentaba ahora Que me pueden envenenar Y me pueden matar ¿Vale? Porque si no Lo normal sería que durara Pero ya lo he tenido que decir Porque no me hubiese parado De apuntar Entonces yo ya tengo Ciertas sospechas El monje no lo he encontrado todavía Tampoco lo diría Porque es un rol potente Pero hay ciertas personas De las que sospecho un montón Ok ¿Alguien más quiere añadir Algo más a esta acusación? ¿A favor o en contra? Bueno Que Alspec me está mandando privados Amenazándome Si no nominaba a Sheikir No Nada más Ahora no hay mensaje Para mí el argumento De Sheikir Para mí el argumento De que tirando Sheikir Ellos son malos Porque están complotándose Contra mí Pero Soy el soldado No me maten El problema es que ya El soldado que está Fuera Es un riesgo Claro Totalmente No te cuadra que haya un soldado Me estás diciendo eso Zafaki Creo que pueden haber Muchas más razones Por las que no hubo muerte anoche Bueno Zafaki Eres el siguiente ¿Por qué vos sos malo? Estás buscando la ejecución de Sheikir Como la cuestión Hago cuenta atrás Antes de que os tiréis Verduras a la cabeza Bueno 6 votos son suficientes Para poner una marca en Sheikir Puesta está Cerramos Ventanita Y os dejo que Si queréis hacer alguna otra nominación Si queréis apuntar a alguien más Lo hagáis Yo voy a nominar Y no lo haré ahora Porque Cristian me haya apuntado Porque ha visto Que había sospechas Hacia mí Y me ha nominado Sino que me mantendré En lo que creía Que es Marina Me parece muy sospechoso Que haya salido Planeando Fortunteller Y apuntando a mí Bueno No sé perfectamente Quién son Y además estoy explicando Probablemente porque no haya habido muertos Esta noche Entonces Es la mayor sospecha que tengo Muchos otros Se han apuntado hacia mí El grupo No sé si lo tengo claro Pero bueno Creo que es lo peor que podemos hacer Matarme Bueno Matarte En teoría El demonio No te va a matar Porque sabe que eres el soldado Es decir Y si eres Yo he dicho lo que me han dicho Y creo que es importante Y sobre todo Cuando Roberto ha dicho Que era el slayer Creo que era importante decirlo Así que He dicho Simplemente Tenéis otra manera De comprobarlo Pero bueno Una borracha O cualquier cosa Yo he dicho Lo que me han dicho Muy bien ¿Alguien más Quiere añadir algo A esta nominación? Me lo tomo como un no Hago cuenta atrás Necesitamos Siete votos Para ejecutar a Marina Seis votos Para empate Recuerdo A la gente Que nos está viendo Que si ocurriera el empate No moriría Ninguno de los dos Que solo está Cheji Que solo Bueno Un voto No es suficiente Para que Marina muera Y Ahora es el momento De si queréis Hacer alguna otra Nominación Hacerla Y si no Pasaríamos a la noche Os dejo Unos segunditos De reflexión Y si nadie abre la boca Hago una pequeña Cuenta atrás Y nos vamos a dormir No hay nominaciones A la de una No hay nominaciones A la de dos No hay nominaciones A la de tres Chezquiz Muere Y Nos vamos a dormir Bueno Bueno Ahora Para los que no lo sepáis El nominado Todavía Puede seguir Opinando Nadie va a saber Cuál es el rol Que era realmente Nadie va a tener La suficiente información Y además Le queda un voto Que puede utilizar Durante el resto De la partida Para Llevarse a alguien Por delante Vamos a hacer El orden de noche Y vamos a ver Qué tal Despertamos a Arbello Muy buenas Mi vial Venenoso Envenenará El desayuno De Alicia Muy bien Muy bien Me parece correcto Hasta luego Vale Vamos a envenenar Alicia Después De El envenenador Tenemos que despertar A Clau Gancho Buenas Muy buenas Marina 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 Muy bien Ok Muchas gracias A ti Tenemos a Marina Protegida Por el monje Ok Y ahora es el momento De despertar a Bicha Y que me diga A quién va a matar Hola Hola ¿Qué tal? Cuéntame Muy bien Muy bien Hasta luego Vale Vamos a marcarlo Como muerto Después Después sería Raven Keeper Que no pasa nada Y ahora tengo que despertar A Jariska A la que le vamos a confirmar Que Cheskis es el soldado Porque como la tenemos borrachísima Creo que hay buen rollito ahí Así que vamos a ello Hola Jariska Hola Bueno Ya tengo información para ti Bien Cheskis es tu objetivo esta noche Y el rol que te comparto Es el de soldado Vale Muchas gracias Hasta luego Vale Ahora vamos a ver Qué pasa Qué pasa con Zapaki Venía pensando que estaba muerto Dije ya está He muerto No pasa nada No pasa nada Estoy explicándoles a la gente del streaming Más o menos Qué ocurre Después de hablar con cada uno O sea que no te preocupes Espero que esté siendo entretenido Voy a elegir a Roberto y a Gómez esta noche Vas a elegir a Roberto y a Gómez Y te digo Nada de nada de nada Listo Perfecto Buenas noches Vale Pues lo tenemos Tenemos muerto Tenemos la noche creada Tenemos todo perfectamente hecho Así que les mandamos al día Les dejamos día corto Y ya está Buenos días pueblo Buenos días Hermosa noche Pero trágica Trágica Hoy Junto a la puerta de su hogar Ha aparecido el cadáver De uno de nuestros aldeanos Ciudadanos Y por desgracia Hemos perdido para siempre A Cris ¿A mí? ¡Uy! ¡Qué susto me has dado! Eso es Eso es Eso es Que cabullo Cristian Vale ¿Por qué no me has dado? ¿Sois libres? ¿Sois libres de hacer cositas? De lo que os apetezca ¿Alguien quiere que parezca Nacho culpable? ¿O lo es? ¿Yo? Vamos ¿A quién le has dicho que era Monke? Pues se lo he dicho Bicha es la que me ha metido la idea Pero Si Bicha no es Bicha Ok Ya Yo creo que Pero ¿A quién más? O sea ¿Entre ustedes lo planearon? Se lo había dicho a Cheskis también Que había ido a hablar Que tú eras el monje Pero Cheskis no le ha dado tiempo A decírselo a A Scarlet Woman ¿No? Que si Cheskis era el demonio Si Cheskis era el demonio Claro Tú sí eres el Slayer Yo soy el Slayer Pero ¿Y quién es tu chef, tío? ¿Quién es mi chef? Sí Soy yo ¿Cómo? Yo soy el chef No soy el Aguasher Woman Ah Vale, vale Chef 0 No Chef 1 Interesante Ok Muy bien Muy bien Tenemos a ver No sé si debería de confiarme de ti tan rápido Pero bueno Bicha Sí Igual no lo tenía ella claro O tenía ella dudas de Cheskis No, pero joder Si tenemos una supuesta información ¿Por qué no la hemos O sea, se ha aprovechado? Yo creo que lo hemos hecho bien Sinceramente Mi acto de fe Yo no he nominado a Cheskis para matarlo Yo he nominado a Cheskis para que se pique y me nomine Y no me ha nominado, hijo puta Yo quería que me nominara ¿Querías tú que te nominara? O sea, que querías Comprobar si era bueno o malo O si estaba, si era leano o leano Era muy fácil Y por eso he ido de cabeza Digo, mira, nomina a Cheskis Porque lo normal es que el otro día Ah, pues ahora te nomino a ti Porque no me has nominado Y digo, perfecto Si me nomina, perfecto Porque si lo ventilamos Pues mira, tenía razón Y si no, pues no Pero Para los que no sepáis Porque lo está buscando Ha sido Bueno, porque Era Usando la lógica Al ser la virgen Cris quiere que le nomine un aldeano Para comprobar que ese aldeano Es de verdad aldeano Aquí la información es muy útil Y Será Una de las mejores maneras De conseguir la info Sobre todo Marina Roberto, mira Me hace pensar Creo que a Marina Creo que le dan la info No creo que sea Yo también Yo también lo tengo claro Hemos quedado Hemos quedado de matar a Klaue En esta vez Pero tengo que envenenarle yo Para que no vea Klaue Porque creemos que es el Ravenkeeper No, no Es Altspik el Ravenkeeper creo O el enterrador Es que Klaue Yo he hablado con Altspik Ahí no me ha dicho que ha visto Ni nada O lo ha hecho muy bien Y no me lo ha dicho Yo creo que Altspik Me vino a decir Que era Ravenkeeper Porque le interesaba Que lo mataran por la noche Si me matan por la noche No pasa nada Yo lo que le dije a Bicha Es que si os lo queríais cargar Lo hice Los muertos Pueden seguir hablando Pueden seguir convenciendo a la gente Pero pierden sus poderes totalmente Eso sí Eso sí Pierden la capacidad De nominar Pero no la capacidad De votar Porque aún tienen un voto Para el resto de la partida Eso es Eso es Gracias por la aclaración Te vete Vale En principio yo quedé con Bicha De envenenario a Clau Y luego Y luego Preguntando Y alguien me había dicho Que tú eras el monje Que yo era el monje Sí ¿Quién te ha dicho que yo soy el monje? Porque Obviamente apuntaron bien No jodas Es que no lo sé Me dijeron que entre A ver Me dijeron que tú eras O el monje O el undertaker Pero es que no me acuerdo ¿Quién fue? No De eso llevo Es que no me acuerdo Joder Soy un puto ¿No te acuerdas Que desde el principio Estoy intentando hablar contigo? Y juraría que lo hablé con Roberto ¿Con mí o no? Yo no Es más Yo no le he dicho a nadie mi rol Es real Nunca se No se lo dije a nadie Entonces Claro Por ejemplo Yo estoy hablando con Alstic Y me dijo Que él era O el undertaker O el Alstic 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 El que está al lado de esa parte Me dijo Bueno Porque me dijo Cristian Había mucho espía Había espía casi seguro Sí Eso Pero no Él dice que tiene la teoría De que hay que ir a espía Casi seguro ¿Por qué? No lo sé No me lo quiso decir tampoco Yo creo que evidentemente no hay Yo creo que es Scarlett A ver qué es lo que pasa A ver qué es lo que pasa Porque tiene pinta De que hay un cerco Tochísimo Señor Anceleste Sobre los malos Los malos Lo van a pasar mal En esta partida Ah sí Pues claro Porque el espía Ve quién está protegido No No lo ve Bueno Sí lo ve Pero se lo tiene que decir Al demonio En realidad No le da tiempo De decírselo Pero el demonio Sabría Alguno Y no ha salto ninguno Porque tengo una info De primera noche Que decía que había un chef Pero nadie sabía Defender Un chef con un cero Que no ha salido Por ninguna parte Yo dije el cero Pero yo tenía un claim De un chef Por un rol de primera noche Que vi un chef Entonces salía a decir A ver si alguien no lo decía Pero no salió nadie O sea ¿Alguien te dijo Que era chef? No Alguien me dijo Que era la bandera Sí Esa trampa ha sido muy buena Exacto Lo que pasa Es que todavía No estoy muy seguro De si Saben exactamente Cómo ha entendido A la trampa Vamos a ver Qué pasa En esta nominación Gracias Missy Por este directo Súper didáctico Gracias Si Roberto lo pilla Estaría genial Que acierten el tiro Igual se arriesga Igual se arriesga Sería épico Sería épico Sería una partida corta Pero muy épica ¿Qué te dijo a vos ¿Qué te dijo a vos bicha? A mí bicha No me ha dicho nada Pero hay otras personas Que me han dicho Lo que es O sea Yo con ella No he hablado Ya Me sugieren Me sugieren que es Un forastero Ok El supuesto santo Que tendríamos en partida Podríamos decir Consigue info A partir de algo Relacionado con la muerte Podría ser Undertaker Un monje Un rey de kipper Un soldado Porque no quería revelar Muy bien Así que Dejémosles Que Debatan En el Tonsquare Yo quería hablar Con Alicia Si se me ha hecho corto Esto Estamos Se acerca el invierno Y cada día Cada vez Son más cortos Ha cambiado ahora Marina ¿Tú tienes info nueva? ¿Qué puedes compartir? Entre C Gómez Y Roberto Me ha dado un cero Ninguno es malo No, te modio Es malo Así que confía en ello Y por eso está hablando Con C Gómez Porque confío en él Claro, ese es el tema Que a Marina le dicen Si es demonio Vaya coartado Se estáis pegando ahí Lo que me dice Si es malo o no es malo No, si es el demonio No, no, no Lo contrario Te dice si es el demonio No tener claro Lo que hace Yo he querido Contigo Che, si has rehusado Mi invitación Pon el ratón Encima del rol Que supuestamente tienes Porque me estaban llamando Porque me estaban llamando Por otro lado Espérate Y si hay un Scarlet Woman Eso sí podría ser Si hay un Scarlet Woman Y no saltó No podía ser ¿Cómo? O sea, eso es en el caso De que o Chesky Haya sido el IMP Verdaderamente O el Red Herring Si era el IMP Tiene que haber Scarlet Woman Y eso haría que no haya varón Ni envenenador Por tanto, toda la información Es correcta ¿Varón no hay? ¿Hay envenenador? Eso ya lo puedes decir ¿Scarlet Woman? ¿O un espía Que no se puede comunicar? No creo que es espía No creo que es espía Porque habría visto La protección del monje ¿Tú sigues manteniendo Que alguien puede ser un recluso? Yo Fue lo que a mí me llegó ¿Y te sigue pareciendo Probable que esa persona lo sea? No lo sé No tengo ni idea ¿Qué es lo que está viva? Si hay un recluso Por favor Puede decirlo Y facilitarnos la vida A los buenos Cándose a mí Me llegaron rumores Pero yo no sé Si es verdad o no Yo sé lo que soy yo Pero ¿Quién te clamó? ¿Quién te dijo Que era recluso? Es que igual Bichas algo Para que digas Ya está O sea Igual nos das mucha información Con eso No creo que sea nada malo Que digas ¿Quién te dijo eso? A mí me dijeron Que Chesky Era recluso Pues Yo creo que no ¿Pero quién te dijo? Bueno puede haber Yo creo que no Habría un varón Y un borracho Alguien está Con la situación mala Claro a ver También me dije Es que Al principio de la partida No me acuerdo Con quién leches hablé Y me dijeron Hay un monje Y hay un recluso Al principio de la partida Tú hablaste Con Altspik Pero yo no Pero yo no Hablé de eso Pero yo no Como tienen ahí Alicia Altspik Hable usted No, no Hablamos de nuestros roles Y yo no tengo Esa información Porque mi rol es otro Que no tiene información Y entonces O se lo está inventando O se ha liado ¿O son los bloops Que le diste? No, no, no Para nada Vamos, yo he hablado con gente Y vamos Yo Es que es Si digo mi rol Es jodido Porque yo tengo Tengo otra visión en la vida ¿Sabes? Que es difícil de defender Pero vamos Que no Yo no hablé con eso Con Bicha Yo con Bicha Hablamos lo típico De pues yo soy No será bueno Sí, por lo típico Yo te digo tres Tú me dices tres Y no esto Yo con las personas Así con las que he hablado Ha sido con A ver Empiezo Los que están más cerca A mí Arbello Altschie Chesquien Y Cristian Sí que es verdad Que luego El primer día También hablaste Con C. Gómez Pero mucho más adelante Y con Arbello Con la primera persona Que hablaste Fue con Altschie El próximo día Lo voy a decir Yo te he sido casado Una vez Y yo te he tenido una duda Porque hay Fortune Tener Que es de lo más poderoso Y sigue viva Ya Hay Fortune Tener Y Hay en Leyer Un Slayer Vivo Tú podrías decir Que eras Bueno pero El Slayer Puede fallar el tiro También es raro Que no lo digan Se destapó Y no se lo han cargado Pero Antes apuntaría Una Fortune Tener Considerando que no hubo muerte Yo no creo Yo creo que estuvo protegida Por eso no lo atacaron Pero si era obvio No no digo Después de climearlo Cris Fue la muerte de Cris Ojo Pero por eso Porque atacaron a Cris Quiero decir Cris tú puedes decir Al menos si tu rol O sea lo que es raro Lo que es raro Tiene chicha como Para atacarlo Por encima de una Fortune Tener Declarada Yo Antes de que Cris diga nada Si te parece bien Si está bien Yo hablé con Dos personas Daría que Con C. Gómez Y con Roberto Les dije Lo que pensaba Que era Cris ¿Cierto? Sí ¿Y vos pensabas Que Cris era el recluso? No 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 entiendo Que tiene que ver Bueno No, tiene que ver Es importante Es muy importante Entonces Si ellos Con recuerdo Que están abiertas Las nominaciones Si ellos dos Tres son las nominaciones Únicas personas Que en teoría Sabían mi rol Si sería Importante Considerar Ponerlos A nominación Claro Yo Por eso yo te he dicho No sé Seguramente me lo hayas dicho Pero no me acuerdo A ti directamente Yo no te dije mi rol No lo dice Pero No que Yo Que yo Se lo he dicho Porque no sé Quien me lo dijo Ya te dije Tú por más que pienso No sé quién Que yo se lo dije Tanto a Roberto Como a Cristian Lo que Lo que me habían dicho Que tú eras A mí A este ajuste Durante este día Me han dicho Lo que tú eres Cris Por eso te he dicho Yo creo que Si es verdad Lo que me han dicho Tienes un rol Suficientemente Insignificante Como para que lo digas Y no pasa Absolutamente Nada Y además Confirma A otra persona ¿Quién te ha dicho Qué rol soy? ¿Quién te lo dijo? No te voy a decir No Prefiero guardármelo Ah bueno Yo me prefiero guardar Mi rol Vale no Que me parece bien Pero Si yo fuera tu rol Y estuviera muerto Lo diría O sea A mí me nominas Para sacar el rol Ahora estás Dí A mí me han dicho Que eras la lavandera Fíjate Vale ¿Quién te ha dicho? Eso se lo dije yo Porque pensaba Que era la lavandera Porque en la primera noche Me dijiste Me preguntaste Si era un rol Y te dije Pues doy por hecho Que eres la lavandera Y luego me he dicho Que no Si no soy la lavandera Ok Yo estoy hablando Con gente Que me está engañando Bienvenido a hablar Alguien quiere acusar Sí Cristo Has dicho Que eres la lavandera En algún momento Era un blog Obviamente Marina Sí No lo ha dicho Oye ¿Pero qué vamos a hacer Con él Marina? Vamos a Porque A mí me da mucho Sospecho Que Siga una Fortuntel Viva Es un poco A mí al principio Cierto es Que Marina Me dijo Que no eras tú Que me dijiste Que eras un rol Aburrido O algo así No eras tú Sí Uy Yo Yo voy a novedad ¿Alguien? Uy Y se fue ¿Alguien? ¿Otra vez cargándote Buenos Cristian? Sí Lo voy a intentar Al menos Voy a nominar Altspik ¿A mí? Sí 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 Pues ahí está Nominación Altspik ¿Quieres hacer alguna Tentar alguna razón Para tu acusación? No Porque te Porque te Sale ¿No? Porque Sí Tengo un palpito Bueno ¿Pike? Nada No tengo que morir Por el día Es mejor que muera Por la noche Porque lo bueno Es conseguir Más información ¿Ves? Has dicho ya más Nominándote De lo que has dicho Sin que te lo Es que si hubieras Hablado Si hubieras hablado Conmigo Si hubieras hablado Conmigo Te lo hubiera dicho Y no hace falta Pasar por este Vamos a dar Clases de cómo No jugar Algunos roles O cómo gente Quiere conseguir Información Vamos a hacer Cuenta atrás Necesitaríamos Cinco votos Para poner En el shopping block Al speaker Vamos allá Ojo Marina Pero bueno Qué gratuito ¿No? Yo tampoco me fío Es que es un blog Muy fácil de defender Al speak Nomina A Marina Ok Cómo me gusta Cuando se mueve A ver chicos Voy a contar ¿Vale? Voy a contar Espera 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 Respeñamos el orden Vamos a dejar Que al speaker Ejerza su acusación Y nos cuente La razón Por la que Te pone Bueno Es evidente Antes nos ha venido aquí Con la Fortun Tele Era apuntado Seguimos jugando Le preguntaba por su rol No sabía si era demonio Si le decían malos o demonio Cuando ya lleva muchas partidas Marina ¿Sabes? No me Le va diciendo a otra gente Que su rol es aburrido Pero realmente El Fortun Tele Es la polla Porque es un de los más potentes Del juego Huele Huele a caquita Marina ¿Quieres defenderte De lo de que huele a caquita? A ver Como mi rol es aburrido Pues He cogido el rol De otra persona Y estoy Diciéndolo Así que Marina Si tu rol es alcalde Creo que lo tienes que decir Soy alcalde Y por eso No he muerto Porque me ha asaltado Otra persona Exacto Pues vamos Te la voto Que me queréis matar Ya te digo Menudo cambio de giro Si, si Es guay Martín no vota De Cristo Bueno pues Un voto La mejor excusa Para salvarte Marina Para que Marina Muera Y os dejo Que sigáis votando Si os lo apetece Tengo que decir Que no se le ha ocurrido Ahora Que si es un Una significación Lleva un ratito Ya No Salta rápido Protegerla Cristian No, no Considerando que tuvo un solo voto Creo que todo el mundo Le creyó Yo ya lo había contado No es que Roberto Roberto lo ha hecho Pero yo ya lo había contado Dime Me has hecho que hago un talden con Marina A ti Roberto Te había dicho Marina Que era el alcalde En algún momento Yo creo que estoy confirmado Confirmado como bueno ¿No? Coño Pero eso no quita nada Marina No me ha contado una persona ¿Quién está confirmado como bueno? Roberto ¿Cómo estás confirmado Cristian? Yo el muerto Yo usaría tu habilidad Yo usaría tu habilidad con Marina Con Marina ¿Para qué? Bueno, yo voy a salir Me da igual Soy el monje ¿Vale? Noche una Protegí a Roberto No murió nadie Noche dos Protegí a Marina Si Marina es el alcalde No puede haber habido asalto Estás tieso, tío ¿Cómo? 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 ¿Que no ha habido asalto? Que si Marina es el alcalde Y la han targeteado a ella Esta noche No puede haber habido asalto Y no pueden haber matado a Cristian Porque no hubiera muerto Por el efecto del demonio Exacto Porque no hubiera muerto nadie ¿Entiendes? Pero hubieron tres noches Estes No dos Ah, claro Protegí a la segunda No dije nada No, no La segunda está cantando ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? La primera noche No, no, no La primera noche La primera noche El monje no se despierta Vale, yo ahora decía Que me estáis Lo hago, lo uso Vale, vale Dale, dispara No me dejes a mí, Roberto Que soy buena Apunta a otra persona Porque lo mismo Se están quedando conmigo Si no Si no Marina, si la cosa Podría dispararle algo a eso ¿Qué? Mañana tendré La cosa es probabilidades Estoy dudando entre Hacerlo ahora mismo contigo O con otra persona Pero De pronto ha salido esto Que es interesante Claro Yo era lo que pensaba Si ahora Clau dice eso Lo mismo, Clau es malo Y está Que no lo sea Clau, alguien le ha dicho Que es monje A mí Vale Yo he dicho la verdad Ahora Si la opción Es que Quien me está diciendo Las cosas Me lo está diciendo mal Para liar Marina ¿Tú quién crees Que es Cris? Que Cris Me han dicho Que era la bandera Cris el Goblin Me habían dicho Que era la bandera Y que en vez De meterme a mí Pues había Saltado a él ¿Quién más cree Que debería usarlo Con Marina? No estoy perdiendo Para mí Si no tendrás Tendrás un Otro día Eso te lo aseguro Claro Bueno A no ser que haya Pues Para mí deberías usarlo Para mí debe haber Mujeres Carlata Lo de Clau Es lo único Que no me cuadra Porque han matado A Cris Pues a lo mejor Pues para Decir que yo soy mala De Pues no la matamos Y así todo el mundo Se cree que ella es mala Entramos Si no yo tengo Os mando a dormir Yo de que haya estado Envenenado del monje Ojo Una posibilidad Es que haya estado Envenenado del monje Y gatilla El poder del monje Es más probable Que todo el resto Pero en ese caso Hay que no verás El demonio A ver La vamos a matar Igualmente En otro momento Marina Quiero decir Es obvio que No va a terminar La partida Porque Hay demasiada Mierda Entonces Yo voy a ir Sin desvelar Nada Voy a usar Mi habilidad Para descartar Sobre todo Se lo voy a lanzar A Hecha Ok Roberto Tarjetea Con su habilidad A bicha Roberto Declarado como Slayer Tarjetea con su habilidad A bicha Y la partida Termina Con Historia de los buenos 10 de 10 Hermanos Carjeteadísimos Al 2 Increíble Vale Intenté que me apuntaras Y lo gastaras Y expliquemos un poco Primero quiero contaros Una cosa muy curiosa Que pasan desde el principio Y tiene que ver Con Nuestra Fortune Teller Queridísimos a Paki Queridísimos a Paki Que Además de ser la Fortune Teller Era Laura Roja De la partida Primera noche Se tarjeteó A sí mismo Y a Cheskis Y le dije que sí Y segunda noche Arbeyu Que era el envenenador Seleccionó a Sapaqui Y Sapaqui volvió a hacer A sí mismo Y a Cristian Si no me equivoco Y le dije que no Así que pues Ahí tenemos la información Que hizo que Sapaqui Sospechase fuertemente De Cheskis Pensando que Pues podía ser Laura Roja O el demonio 50% Era bastante fácil Que tuviéramos Esto Tenemos a La demonio Que era Bicha Tenemos al Slayer Que era Roberto El confirmador Oficial de la partida Era Gómez Que iba Provocando a todo el mundo Para que le devolviesen Le devolviesen Nominaciones Esperando confirmar Algún Algún aldeano Gancho En realidad Si era nuestro monje Marina Si era nuestra Alcalde Cheskis Era nuestra Scarlet Woman Que murió Y además Evitó que El colchoncito Que podían haber tenido Ante Ante El Slayer Fuese tal Y Tenemos aquí Al Chef Que fue la bandera Pero también Fue monje Y yo creo Que cayó Como en una especie De setup Que hubo ahí Bastante Su 7 Y que yo creo Que le tiraron Tanto a Bicha Como a Cheskis Buscando que En algún momento Alguien Pusiese el focus En Chris Tenemos Al Speaker Que era nuestro Raven Keeper Y Tenemos A Una Enterradora Que tenía Información De que Cheskis Era soldado Porque Era nuestra Única Forastera De la partida El borrachete Que era Alicia Así que bueno Así Una pregunta ¿Ves Alicia Como tenía yo Cala la bicha? Te lo dije Sí, yo no dije nada Me habían ido soldado Porque no me olía nada bien Es que sabes Fue muy curioso Porque en realidad Sabes Pensaba que ibas a seguir Tarjeteándote a ti mismo Y te podía ir dando pistas Pero luego empezaste A tarjetear Fuera de tu Dejaste de tarjetear A ti mismo La tercera vez Y yo creo Que eso también Te ayuda a descartar Algunas cosas Y además Al ver que no moría Cheskis Pues que daba La posibilidad De que O bicha O algún otro Hubiera sido Nuestra Nuestra Scarlet Woman Si hubieras acertado Pero la puntada es Que como desde el principio Ya habías vendido A Cheskis Les dije que había que matar Arbello Les dije que había que matar Arbello Esto es Esto es Esto es Bueno acerté Acerté con Cheskis Pero vamos a escuchar a Roberto Roberto ¿Cómo disparaste también? A ver Veía Descartar tanto Veía dos opciones Que era Arbello Era el único Que estaba confirmando Un forastero Yo En mi cabeza Estaba seguro Que tenía que ser borracho Porque Tenía que ser borracho En mi cabeza Y entonces ya Me sonaba un poco mal No estaba Yo realmente confiaba Un poco en bicha Lo que pasa es que Necesitaba quitarme esa opción Claro Y la mejor manera De seleccionar A un santo Es utilizando Tu habilidad Porque Si no la utilizas Con bicha Terminas metiendo A todo el resto Del pueblo En un aprieto Cada vez que os metáis En nominaciones Porque bicha Estaba escondida Detrás del santo Y siempre existe Esa posibilidad Detrás de la oreja De Yo creo que está Bien utilizado Me Iba Iba a usarla Con bicha Y luego nominar a Arbello Si no salía Y me quitaba esa opción Ya Matábamos a Nacho Que creo que iba a salir Y No era bicha Vale Pues entonces Era el otro lado Que era Marina Y es que bicha Cuando Cuando no votaste a Cheskis Pensé Vamos a ver Se le cortó Decía eso Que Que cuando No votas a Cheskis Que ha enviado Un afortuneteller Que le ha dado Que es malo Al principio Que dices Oye Se le cepilla Ya está O sea Si lo hemos hecho mal Mala suerte Y no lo votas Digo Es que es Es que Ya está Un santo Ya está Marrión Por la segunda Ya salía Nominado Es que daba Igual Tenía Tenía muchos votos De que hubieran sido Demasiados votos Quizá Es posible Tenía marcados Los seis votos De Yo estaba contando Eso también Yo no le voté Porque dije Pa' qué Y lo de Zapaki Cuando le dices Un sí Entre Cheskis Y Zapaki Es porque hay un malo No porque Porque eso era El red herring Claro Es que era el aura roja Yo pensaba Que me lo había puesto A mí Para compensar Por si se cargaban Un minión o algo Y yo de hecho Me lo puse a mí mismo Para la partida Porque digo Si es salido Será el red herring Yo le había puesto Laura Rojas A Paqui Porque sabía A ver Sabía perfectamente Que una vez Que le había tocado Fortune Teller Tenían la posibilidad Con un jugador Experimentado De que hiciese La de Me selecciono a mí mismo Y selecciono a otro Ante la posibilidad De que lo hiciera Y lo hizo Desde la primera noche Decidí ponerle Laura Roja A él La suerte En cierto modo Que al final No resultó Ser tanta suerte Porque la información Incluso Os vino bien A los buenos Fue que la segunda noche Al Bello Le seleccionó Y yo aproveché Para quitarle La posibilidad De que Laura Roja Fuese el mismo Y que empezase A jugar A tarjetearse A él Y a otras cosas Y entonces Pues igual Empezaba a pensar Que estaba borracho O cualquier cosa Porque la información Iba a ser totalmente Gráfica Los malos Salimos perjudicados De un envenenamiento Si él me hubiera vuelto A decir que sí Yo hubiera sabido Que yo era Mi aura roja Y en el siguiente Tengo No iba a comparar A los dos A ustedes dos Le iba a comparar No, no Pero la información Según se la di a Zapaki Le perjudicaba A él Directamente 100% Le perjudicaba A él 100% Yo nunca sospeché Que era mi propia aura roja Por ejemplo Eso es Porque yo le pongo A él de aura roja Y a partir de ese momento En cualquier momento Que él intente Hacer una confirmación Sabiendo ya Que él no es un aura roja Y vuelva a seleccionarse A él mismo y a otro Va a tener información errática Todo el rato O sea No se hace Pero si Cheskis va que sí Con Zapaki Y luego da que no Zapaki ya sabe Que Cheskis era malo Pero yo no Podría Haber sido bueno De haber elegido un bueno Podría haber De haber elegido un malo Claro Pero no De ninguna manera En el momento En el que Enveneno Se envenena Zapaki Y yo le doy La información De que él No es el Red Herring Se hace Desde el punto de vista Que puede beneficiar A los buenos O sea No lo hago Es que es imposible Pensarlo así Porque yo no sé Si Zapaki Va a estar Todas las rondas Noche tras noche Seleccionándose a sí mismo Una vez que ha asegurado Que él no es el aura roja O sea Lo normal es que Desde ese punto Y sabiendo Que él no es el aura roja Siempre se autoselecciona a él Y la información Que le estoy dando Es tan sumamente errática Que le va a perjudicar Durante el resto de la partida O sea Yo me descarté a mí O sea La fórmula Porque el cúmulo De casualidades Deriva a otro sitio Pero en el momento Yo tomo la decisión En un momento concreto No lo tomo A largo plazo Y sabiendo Cuáles son las decisiones Que él va a tomar Pero es que ya se sabía Que tenía una comprobación De Cheskis Entonces ahí es lo que Es lo que lo cambió Igual un poco más Ya pero Cheskis Podría haber sido Laura Roja realmente Eso es Claro Y para comprobar Necesitaría al menos Una noche más Perder el tiempo Una noche más Es tan O sea Quiero decir Lo que pasa es que Es verdad que justamente Nos hemos cargado a Cheskis Y era la Scarlet Y encima era la Scarlet Si es verdad Podría haber tomado La decisión Yo igual al principio Hablé con Cheskis Y Cheskis me dio Toda la vibra De que era un malo Que no tenía bluff Entonces ya me había tratado Que sí dije Pero por qué Me apuntaste a mí La primera noche Porque vos fuiste La primera persona Que seleccioné Entonces me tocó Con un sí Entonces yo digo Dos posibilidades Tres posibilidades Es el demonio Yo soy Laura Roja Él es Laura Roja Entonces hablé con vos Y vos te fuiste No sé Yo quería hablar Con otras personas Es la situación que vea en la mesa Es igual Es que nada Es listo Bueno perfecto Te cuento Bueno Asumiste eso Pero yo estaba No Y lo hice con Chris Y lo hice con Altspik Les hice Intentar ver Lo hiciste conmigo No contigo no No contigo no Contigo no contigo Contigo le dije Que quería hablar Con otras personas Lo hice con Chris Lo hice con Chris Y con Altspik De decir Oléis mal Porque me quería hacer pasar Por el investigador al principio Porque luego siempre puedes decir No no Simplemente quería ver Vuestras reacciones No lo hice contigo Lo hice con Chris Y con Altspik Y a vosotros os dice Quiero hablar con otras personas Porque me habéis llamado Pero quiero hablar con otras Eso es lo que dije Bueno vamos a dejar a esta gente debatiendo Gracias por la compañía Gracias por el rato que hemos pasado Hemos estado al borde de las 70 personas Un viernes noche Ha sido súper entretenido La partida muy muy corta Pero por lo menos os da Como para entender cómo funciona Una vez a cada dos Tres semanas Iré haciendo una partida No 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 voy a hacer otra tanque Pero repetiremos Repetiremos En un par de semanas Volvemos a hacer otra Una vez a cada dos o tres semanas Volvemos a hacer Una partida Y lo haremos con roles más complejos Y con una dinámica Distinta Nada Os agradezco a todos y todas Que hayáis estado Os despido Me quedo charlando con esta gente Durante un rato Gracias por pasaros Y nos vemos Pues de aquí A un par de viernes Si os parece bien Chao chao Muchas gracias por estar En esta primera noche De Blood on the Cloud Tower Chao chao